Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Si estáis en este mundo, ya os habréis dado cuenta de que la inflación se empieza a ir de control en la práctica totalidad del mundo. En este vídeo explico qué podría ocurrir con la inflación en el futuro próximo y cuáles son las opciones que tienen los bancos centrales encima de la mesa para luchar contra la inflación. Los bancos centrales están entre la espada y la pared. En el vídeo de hoy voy a explicar en detalle la complicada disyuntiva que tienen que enfrentar los bancos centrales hoy en día. Si suben los tipos de interés y empiezan a hacer política monetaria restrictiva, muy seguramente podrán frenar y controlar la inflación, pero a costa de provocar una recesión y de poner en peligro las cuentas públicas de los estados. Por otro lado, si siguen haciendo lo mismo, lo más probable es que la inflación siga creciendo a ritmos demasiado elevados. Vamos a analizar la moneda desde la teoría económica del monopolio. Vamos a ver que un monopolista puede abusar de su posición de poder a corto plazo, pero cuando lo hace inevitablemente atrae competencia y productos sustitutos a su mercado. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el dinero. La irrupción de las criptomonedas y la creciente popularidad del oro han sido generadas por políticas monetarias desnortadas en las que los estados han abusado de su posición de monopolista emisor de la moneda y el mercado se ha revuelto contra ese monopolio buscando y muchas veces encontrando sustitutos al dinero del estado. Si los bancos centrales no frenan la inflación, es posible que provoquen un creciente descontento monetario y migración del mercado a los sustitutos monetarios que ya existen o que podrían existir. Y bueno, este vídeo es un fragmento de una entrevista que me hizo Alberto Mera en su muy recomendable podcast sobre Bitcoin. Bueno, espero que os guste la entrevista. Allá va. El tema concreto de en qué situación estamos, como te digo, una situación ultra delicada, una situación donde hay que elegir y las elecciones... Hay gente que está mirando al Banco Central y está diciendo, bueno, haz algo. Y claro, el Banco Central ya está entre la espalda y la pared. Lo que tiene que haber hecho es hace años no hacer algo y hubiera tenido la sartén por el mango. Pero ahora no tiene la sartén por el mango. El Banco Central no puede hacer mucho, sinceramente. Tiene que quebrar a su estado o salvar a su moneda. Estas son las alternativas que tiene así a cortísimo plazo. Eso o que aguantemos una inflación de un 10... Y la inflación tiene problemas porque se va retroalimentando, porque la gente evidentemente no es tonta y empieza a ver... Oye, eso es lo que llaman efectos de segunda ronda. Oye, que hay una inflación de un 10% en España. Que claro, pues lo sigan los trabajadores y dicen que me subas a los empleados, le dicen que me subas un 10%, que quiero aguantar mi poder adquisitivo. Y te llegan en el mercado de crédito, y es lo que está pasando ahora mismo, y te dicen, oye, pues que no te voy a prestar al 3%. ¿Cómo te voy a prestar al 3%? Voy a perder cada año un 7%. Entonces, todas esas cosas son precios que se van ajustando, vienen con retardo, pero son precios que se van ajustando. Y esos son efectos de segunda ronda, provocan endógenamente ellos, ya provocan inflación por sí mismos. Por lo tanto, la inflación es muy complicada de cortar, porque tiene efectos que se terminan retroalimentando. Entonces, ¿cómo lo cortas? De hecho, ya hay muchos economistas muy mainstream que están diciendo, mira, lo que tiene que hacer la FED o el Banco Central Europeo es subir, ya ha perdido completamente la credibilidad, y tiene que subir de golpe un 1% o un 1 y pico por ciento, de golpe, de una vez, el tipo de interés. Si tú haces eso, quiebras hasta el apuntador. Quiebras tanto al Estado como a un sector privado ultra endeudado, ya sean familias o sean empresas. Y aquí va a hacer mucho frío si eso empieza a ocurrir. Va a haber un problema de liquidez mundial brutal. Las bolsas se van a caer en picado. Ya estamos empezando a ver que hay mucha volatilidad en las bolsas. Entonces, todas estas cosas se sabe que va a pasar como empiezan a cortar el grifo de la liquidez. Vas a generar una recesión, vas a generar un problema en la bolsa de valores, vas a generar un problema de, incluso para los bancos mundiales, esto no lo hemos explicado todavía, pero bueno, necesitan de colateral para generar transacciones. Un colateral básicamente es una prenda, para que lo entiendan quizá los abogados, o una vivienda es el colateral de un crédito hipotecario. Entonces, a ti el banco la mayor parte de veces no te va a dar un crédito de 300.000 euros por tu cara bonita, te lo va a dar con un colateral, te lo va a dar con una garantía, por si no pagas, pues en el sistema financiero internacional pasa algo similar. Si no hay, o si el precio de esos colaterales empieza a caer mucho, o empieza a haber problemas graves para generar créditos sobre ellos, pues se puede caer gran parte, una parte al menos del comercio. Estamos en una situación muy complicada. Y la economía zombie, que no sé si es un término que a mí también me ha gustado mucho últimamente, tienes un montón de empresas a las que todo su cash flow va a pagar deuda. Todo, todo es todo. Entonces, claro, si tienes la deuda no a tipo fijo, sino la tienes a tipo variable, nada, que suba un poquito el tipo de interés, todas esas empresas mueren. Las estimaciones son que esas empresas zombie en Estados Unidos, que es donde hay más, otra vez más investigación al respecto, son un 20% de todas las empresas. Es decir, quizás su vez deberán dinero a otras personas, a otras empresas. Claro, y generas, eso es el problema de las finanzas, ¿no? Generas agujeros en balances concatenados. Esto pasó mucho en 2012 en Europa. Te quiebra Grecia y automáticamente te quiebran todos los bancos de Chipre. Y te quiebran los bancos de Chipre y ya pusieron un cortafuegos ahí, te podían haber quebrado, empezar a quebrar los bancos alemanes. Los alemanes eran muy grandes, a lo mejor el país solo se hubieran aguantado, pero desde luego, por ejemplo, los de Eslovenia, que estaban muy mal, los también los de España. Es decir, tú generas un problema en un agente financiero que está muy apalancado, que tiene mucha deuda, su capital se va en medio segundo. Si se va en medio segundo su capital, el agujero se lo traslada a sus pasivos, a los que hayan prestado ahí o a los que tengan dinero en el banco, básicamente. ¿Qué pasó en Chipre? Que la pobre gente perdió un montón de dinero. Tampoco nadie es inocente del todo. O sea, tienes dinero en un banco que te da un tipo de interés brutal, pues bueno. Pero desde luego, pues la mayor parte de gente ahí tiene un depósito en un banco, piensa que está seguro y te llegan y te dicen, oye, que ya no tienes nada. O que tienes un 20% de lo que valía antes. Entonces, podemos estar en una situación en la que todos seamos Chipre. En el sentido, otra vez, de que si quieres mantener el poder adquisitivo de la moneda, si quieres cortar de golpe la inflación, tienes que subir mucho los tipos de interés. Al subir mucho los tipos de interés, tienes que llamar al Tesoro o al Departamento de Hacienda, al Ministerio de Hacienda de tu país y decirle, oye, que ya no te vas a poder seguir endeudando así. ¿Por qué pasa quebrar? Entonces, a ver qué haces. Tienes que cortar la expansión fiscal. Claro, si cortas la monetaria y cortas la fiscal, a corto plazo sabes que viene una recesión. Y si subes el tipo de interés, sabes que puedes quebrar al Estado o a los, bueno, o no, y a los agentes privados que estén muy endeudados. Sabes que toda aquella industria que sea muy dependiente del crédito va a morir o al menos lo va a pasar muy mal durante mucho tiempo. El caso típico son los que son industrias muy cíclicas y muy vinculadas al crédito es la vivienda y la compra de vehículos. Entonces, estamos en esa situación donde no sabemos, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en todos estos mercados cuando, que ya está empezando a ocurrir, cuando empiezan a cortar el grifo. ¿Y qué situación tenemos ahora que esta parte que supongo que te va a gustar bastante? ¿Qué situación tenemos ahora que es diferente a la de, pues a la de hace quizá 10 años? Es la situación en la que hay alternativas. Eso es algo muy complicado porque, otra vez, aparecen criptomonedas, aparece Bitcoin y, bueno, pues desde que aparece o se pone un poco popular, no ha habido un gran evento como para decir, me paso en masa para allá. La gente se ha ido pasando poco a poco, pero desde luego no ha habido un evento sistémico que haya dicho, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Oye, que si tengo dólares, voy a perder el 10%. Aguántate, durante 10 años vas a perder el 10%. Eso es que, pues en 10 años no tienes nada ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, hasta ahora, pues la protección que teníamos era irnos al oro. De hecho, se dice que es, yo no estoy tan seguro de que esto sea cierto, pero bueno, tiene sentido desde un punto de vista más teórico. Oye, pues hay competencia ahí, ¿no? Competencia en el sentido de dinero fiat, cada vez hay menos interés en utilizarlo porque cada vez tiene un coste mayor de utilizarlo y hay una alternativa. Y como te digo, ahora hay más alternativas. Entonces, esto, este evento puede causar un switch masivo de gente a las criptomonedas. Y luego ya vemos si quieres cuál de ellas. Estás más en el Bitcoin, ¿no? Pero bueno, puede causar... Desde luego, ahora hay muchas más alternativas. Y cuando hay más alternativas, es más complicado porque la posibilidad que tienes de abusar... Esa es teoría del monopolio, si lo quieres ver así. Sí, cuando un monopolista abusa de su situación, lo puede hacer a corto plazo. A largo plazo, no. Se dice que todas las demandas a largo plazo son elásticas. Es decir, todas las demandas, cuando te suben mucho el precio de algo, buscas alternativas. Es lo que pasó en el petróleo o en la energía en 2014. Oye, pues que está antes de 2014, que está carísima la energía, ¿qué hacemos? Pues empiezas a investigar temas solares, empiezas a investigar eólicas y cosas así. Pues ahora pasa lo mismo. Esto es también súper interesante. Esto es un artículo que saqué hace no mucho. ¿Por qué se ha utilizado durante tanto tiempo la moneda fiat? Los economistas, estábamos desde el año 71 y esto es un desastre. Pierde poder adquisitivo como los gráficos que ve todo el mundo, ¿no? Desde el año 71 hasta el año 71 pierde poder adquisitivo. Desde el 71 es una cosa obscena. Es una cosa que cae en picado. ¿Y por qué la gente sigue utilizando moneda fiat? Y esto, yo hice un análisis que la verdad que se lo copia a Manuel Polavieja, de decir, bueno, ¿qué tal si empiezas a ver no solo el poder adquisitivo de la unidad monetaria, del dólar o del euro o lo que sea, sino el poder adquisitivo de la unidad monetaria invertida en algo muy sencillo? En algo que puede ser incluso una cuenta de un banco. Yo lo hice con el bono de corto plazo, con un bono de tres meses y de un año. Que es algo, no necesitas ser Warren Buffett para invertir en eso. Entonces, y aparte el tipo de interés del banco está muy vinculado al tipo de interés de la deuda de corto plazo del Estado. ¿Cuál es el poder adquisitivo de la moneda? Y resulta que sí era interesante. Esto es lo que hizo Reagan. Hizo interesante seguir manteniendo dólares porque los tipos de interés eran muy altos. Y el tipo de interés real ya ni te cuento. Los años 80 eran una cosa también altísima, mucho más alto que el de la bolsa. Entonces, generó una demanda que tenía todo el sentido del mundo para esa moneda fiat porque con una inversión muy sencilla incluso ganaba el poder adquisitivo a pesar de que el dinero como tal lo perdía. Es un sistema muy perverso, subóptimo, pero ahí de alguna manera empecé a entender por qué la gente sí lo seguía utilizando. Pero esto también es interesantísimo. Desde 2010 ya no hay ese incentivo. Desde 2010, si mantienes incluso en un bono de corto plazo seguro, seguro en la vida no hay nada. Ya lo podemos también ver con la deuda de Grecia y que le pregunten a los fondos de inversión que les decían no invierte en deuda de Grecia, que es muy segura. Pero bueno, pretendidamente segura. En las finanzas todo el mundo cree que es seguro invertir en deuda pública todavía. No sé muy bien por qué, no sé qué drogas se meten. Pero la idea es, con algo sencillo y pretendidamente seguro, ya no sale. Desde el 2010. Y esto es algo que yo vinculo con el nacimiento otra vez. Pues oye, ¿en qué año nace Bitcoin? En 2009 es el paper, ¿no? O en 2008. 2008-2009. Oye, no debe ser una casualidad que justo cuando... Ah, ya, perdón. No debe ser una casualidad... Me había quedado parado, ¿verdad? Bueno, no debe ser una casualidad que justo cuando el principal incentivo que yo había visto de invertir o de mantener dinero fiat desaparece, que es una inversión en corto plazo, ya no sale. No es que no salga, es que pierdes mucho poder adquisitivo. Entonces, claro, la situación ahora es muy complicada porque no tenemos ni el incentivo a seguir en la... Desde hace 10 años ya, ¿eh? Ni el incentivo a seguir en la moneda. Y además has generado, endógenamente, con tu política, has generado los sustitutos. Y ahora estamos en un momento donde ha venido el cisne negro o gris, donde ha impactado a la economía, donde te impacta tu moneda y donde ya tenemos alternativas. Entonces, ahora la gente no está atrapada. Y esa es la situación, otra vez, mundial que tenemos. Gracias. 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 Gracias.